A ver, hoy estamos muy motivados, muy contentos de poder llegar atrás a nuestro país, de esta gran oportunidad que se nos brinda de estar de nuevo en esta gran selección y bueno ahora necesitamos de todos, de todo nuestro país para que nos sigan demostrando ese gran respaldo que nosotros desde adentro queremos hacer las cosas bien para poder conseguir ese gran objetivo que tenemos que llegar a Rusia. A ver, a lo largo de toda esta eliminatoria ha sido una eliminatoria con altas y bajas, pero bueno hoy pensamos en el rival que tenemos al frente, pero lo más importante para nosotros es pensar en nuestro juego, respetar lo que queremos hacer dentro de la cancha y bueno conseguir ese gran resultado. Sí, sabemos que ellos tienen fortaleza en ese aspecto, sabemos que también tienen unas transiciones rápidas, entonces hay que estar atentos a eso también y bueno nosotros de nuestra parte ser contundentes a la hora de tener la oportunidad de gol. Bueno, a ver, los partidos ante Paraguay siempre han sido partidos muy disputados, el más reciente en casa de ellos fue un partido difícil, un partido donde se ganan el último minuto y bueno acá también queremos nosotros imponernos, poner esas condiciones que tenemos, sabemos que contamos con excelentes jugadores que el equipo está muy motivado, que al frente vamos a tener una gran selección, pero bueno esperamos nosotros hacer las cosas bien y sacar esos tres puntos. Yo creo que esta selección sigue adquiriendo mucha madurez, se ha hecho fuerte defensivamente y eso va a ser importantísimo para nosotros, seguir en ese camino y sabemos que tenemos jugadores que en cualquier momento pueden desequilibrar el juego, entonces mantener nuestro arco en cero va a ser fundamental. A ver, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que estamos en la recta final, que tenemos una gran oportunidad al frente en nuestra casa con nuestra gente, entonces hay que tener tranquilidad pero a la vez estar pensando cada día en lo que se tiene que hacer dentro del terreno de juego y como lo digo esperamos darlo todo para conseguir ese gran resultado. Siempre, no sé, uno sueña con todo eso, creo que para un jugador profesional llegar a jugar mundial es lo máximo, defender tu país en un mundial representa muchísimo, entonces desde que inició la eliminatoria, todo este largo camino esperamos poder conseguir este gran objetivo, hoy que lo tenemos cerca esperamos aprovecharlo y afrontarlo con mucha responsabilidad. Bueno, ahora pensamos en Paraguay, después pensaremos en las demás cosas, para mí ahora lo importante es que el equipo haga un gran partido y podamos conseguir los tres puntos.